Amado hijo, amada hija, yo conozco tu tempestad, sé que piensas que no tienes salida, todos te han abandonado, muchos piensan que estás en derrota, pero en los momentos más difíciles de tu vida, es justamente cuando más cerca de ti estoy. Cuando piensas que no puedes más, es cuando me acerco a ti para ayudarte y mostrarte que tú puedes. Hijo, hija, escúchame vos, yo te sacaré de esa tempestad, quita los ojos del problema y ponlos en mí, confía de todo corazón, no permitiré que tu barco se hunda, recuerda mi promesa, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te abnegarán la corriente, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, aférrate a ella, repítela cada mañana antes de salir, y cada noche antes de dormir, recibe mi fuerza, llénate de fe. Hijo, hija, no temas, yo estoy contigo, juntos vamos a vencer, juntos saldremos de esta, solo te pido que confíes en mí.